Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cata Piedraíta y hoy les traigo una receta. Bueno, acá en mi país le llamamos Miguel Uchi. Otras personas le dicen Miguelito, miel me sabe, postre de leche cortada. Bueno, como sea que le llamen, es delicioso. Yo estos días estuve por allá en un pueblo que se llama San Antonio de Pereira y me comí dos porciones, pero aún así quedé como antojadita. Así que vine y lo hice y yo dije, no, les tengo que enseñar. Es que es muy fácil, les voy a mostrar tipsitos para que les quede así. Yo aquí tengo panela, tengo dos porciones de 25 gramos, tengo también un limón, esto vinagre, en vinagre blanco, como ven acá, y tengo dos bolsas de leche. Traten de que la leche sea una leche de buena calidad, no una leche como muy aguada, no. El truco es que sea una buena leche. Leche entera, leche que no es larga vida, es leche, es la que tenemos que refrigerar. Y vamos a poner a hervir estas dos bolsas. Aquí yo tengo estas medidas, aquí les voy a describir de cuánto es la medida. Y voy a empezar poniendo toda esta cantidad. Ya la leche está muy caliente, ya a punto de reventar el borde. Y le voy a poner esta medida toda aquí a la leche para que se nos corte. Es muy importante que ustedes ya lo dejen ahí como reposar. Y si ustedes ven así que ya se cortó, que ya se está separando la leche, pero ¿qué le falta? Denle unos 5 o 10 minuticos. Pero si ven que les falta, póngale otro chorrito de vinagre hasta que miren que se les corta. Así necesitamos que se separe todo ese suero. Ahora, este suero, ya lo que tenemos que hacer aquí es como poner a hervir, pero para aquí con tanto suero. Entonces, saquenle un poco más de la mitad. Y eso no se pierde, eso se lo echan a esa agüita a las matas, que tiene muchos nutrientes. Pero la idea es no poner esto a hervir tanto, 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 porque necesitamos que se reduzca, pero no queremos que sea tanto el líquido. Entonces, miren, les saqué más de la mitad. Miren, aquí ya ven, tiene ya muy poquita agua, vean todo lo que bajó. Y ahora sí le vamos a poner la panela. Ay, discúlpenme en esta voz, pero ustedes saben que he venido como un poquito afónica. La pizquita de sal es muy buena y la ralladura de un limón. Ustedes saben que yo a todas las preparaciones dulces les pongo ese poquito de sal. Miren, ahora eso es cuestión de dejarlo ir reduciendo, pero como ya le sacamos tanto ese suero, es poco lo que hay que reducir. Y esto cuando se enfría ya queda más sequito, o sea que esto prácticamente ya está. Si a ustedes les gustan estas recetas así fáciles, deliciosas, económicas, suscríbanse al canal, que no les cuesta nada. Y miren esto como quedó. Si les gusta, háganmelo saber cuando me gusta. Que ustedes saben que eso es un gesto muy pequeño, pero que ayuda mucho al canal. Miren, ustedes ven que se les ve como esos tronquitos de la leche cortada. Eso es lo que uno busca en este tipo de postres. Ahí les mostré cómo lo hacen de la manera más sencilla. Ya enseguida lo vamos a probar, les voy a mostrar cómo me gusta a mí comerlo. Aunque a mí me gusta de todas las maneras, solito. Bueno, pero ya les voy a decir cómo lo acompaño. Y miren, es que vale la pena hacerlo así. Es muy importante primero que lo hagan con vinagre, porque de verdad que hace bastante la diferencia. Y obviamente esto no va a quedar saliendo vinagre. Y el toquecito de limón es muy bueno porque a que le dé como ese contraste de sabor acítrico. Pero no es que quede mucho saliendo a eso, no. Es solamente si le gusta y de hecho es opcional. Y así es como me gusta comerlo. Miren, yo pongo una tajita de queso o quesito o mozarella. Bueno, lo importante es que tenga como ese contraste ahí de sal. Y ahora sí, esto lo vamos a probar. Ya les cuento. Bueno, vamos a probar. Delicioso. Es muy suave. Miren. El acidito del limón. De una textura súper rica. O sea, le da ese toque. Y con casito sabe le quiso. A mí este postre me encanta. De verdad que les invito a que lo hagan. Ustedes lo pueden comer así, como yo. Con quesito. O simplemente así solito. También sabe delicioso. Les recomiendo que le echen el limoncito. De verdad que sabe muy rico. Solo también es rico. Pero si ustedes le ponen ese toquecito de limón. O y la sal. Para que no les quede muy hostigante. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. Déjenmelo en los comentarios como les pareció. Y nos vemos en el próximo video. Chao.